Para hallar el conjunto de solución de esta inequación, tenemos que hacer que al medio solamente quede x. Primero se van los números que están sumando o restando. Acá más 15 está sumando. El 16 está multiplicando al x, así que primero se va el más 15. ¿Cómo se va a ir? Acá solamente se va a quedar el 16x. Ahora vamos colocando acá los símbolos. Ahora acá, primero el 5 que ya estaba, y ahora sí, más 15. ¿Cómo se traslada para el otro lado? Como menos 15, ¿verdad? Cambiando de signo. Ya está. Ahora para este lado. Acá primero el que ya estaba, que es el 20, ahora el más 15 que se traslada como menos 15. Listo, ya pasó a ambos lados. 5 menos 15 sería menos 10. Acá solamente 16x. Y por acá 20, le quitamos 15 y queda 5. Listo. Acá este 16 está multiplicando al x, ¿verdad? Y como es positivo, no hay problema, se puede pasar a dividir a ambos lados. Así que, se pasa a dividir, o sea, se va a trasladar para la parte de abajo. Se traslada aquí. Acá solamente x, porque el 16 ya se trasladó. Acá el 5 y abajo el 16. Listo. El 16 que multiplicaba se pasó a dividir para los otros lados. Ahora sí. Como quedó solamente x solito al medio, ya podemos hallar el conjunto solución. ¿Dónde comienza? Acá, en menos 10 sobre 16. Que podemos simplificar, ¿verdad? Mitad y mitad. Sería menos 5 y acá abajo 8, ya. Entonces acá sería menos 5 sobre 8. Y por acá, 5 sobre 16. Ya está. Ahora los símbolos. Abierto o cerrado. A ver acá. Acá, este símbolo tiene una rayita abajo que simboliza el igual, ¿verdad? Entonces, es cerrado. Y cerrado se coloca corchete mirando para dentro del intervalo. Listo. Ahora, este otro. También tiene una rayita acá abajo. Entonces, también es cerrado. Así que, corchete para adentro del intervalo. Y listo. Ya tenemos entonces el conjunto solución. Cerrado y cerrado. 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 Cerrado.